El mundo es el 5. Somos 5. Conectar con 5 se inscribe a la excepción a 5, el mayor récord mundial 5 en YouTube. Real Madrid entre Rims. Real Madrid ganó 5. Rims 3. Hola. Espérate, espérate. Mi gente de Real Madrid. Yo no soy fan de Real Madrid. Yo no soy fan tampoco de Rims. Por eso siempre cuando hablando jugador uno y otro, los juegos, me gustaría hablar la realidad. Porque a mí no me gusta la mentira. La mentira no es algo que me gusta. No, todavía no. Real Madrid ganó en 5. Rims 3. Este juego estaba muy, muy caliente. Real Madrid, los dos estaban jugando muy bien, duro. Pero tú sabes, tú sabes. Real Madrid, tú sabes. Real Madrid, tú sabes. Son grandes. Por eso ellos ganan hoy. Real Madrid. Viva Real Madrid. Sigue adelante. Suave adelante. Y Real Madrid es por siempre. Siempre. Porque siempre ustedes ganan. Por eso ustedes son mejores de los mejores. Entonces Real Madrid ganó hoy en 5. Rims 3. Este juego estaba muy difícil. Un poquito. El primero. Pero el fin. Real Madrid, usted lo sabe. Está arriba. Mejor. Ganando. Siguiendo. Tú sabes. Y nadie. Nadie puede ganar a Real Madrid. Nadie. Y ahora. No. Eso fue el fútbol hoy. Sigue el 5. Baile el 5. Y todo 10. No te vayas. Regresa. Porque si hay más noticias en el 5. Más cosas en el 5. Podemos hablar cosas muy importantes. Cada día. Cada noche. No te vayas. Si tú te vas. Vuelves. En este 5. Y por favor. Suscriba con este 5. Dale tu comentario. Comenta abajo. Dime. Si tú tienes un vídeo para mí. Me gustaría recibir vídeos. Cualquier vídeo. Si tú tienes vídeo. Me gustaría recibir. Mande. Mande 1, 2, 3, 4, 5. Por favor. Si tú tienes vídeos. Cualquier vídeo. Pensando en otra mujer. O cosas. Algo al desafío. Cosas. Cosas que tú amas o odias. Si tú tienes un vídeo. Y esto. Mándame. En el 5. Sigue el 5. Subscribe el 5. Baile con el 5. Torino con el 5. Estamos en el 5. 5 abajo. 5 por siempre. 5 gana. 100%. Dale. Soy el 5. Ustedes son 5. El mundo está ahí en el 5. Dale.